... García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco, Solidaridad. Lo acompañan la Licenciada Yadira Gómez Aguíñiga, Síndico Municipal. Licenciada Joana Ablet Cruz Escamilla, Segunda Regidora. Ciudadano Jesús Eladio Romero Mesa, Tercer Regidor. Ciudadano Gregorio Felipe Serrano Guevara, Quinto Regidor. Ciudadana Marielena Carmona Padilla, Sexta Regidora. Ciudadano Pablo González Carrillo, Octavo Regidor. Ciudadana Aurora Ramírez Natividad, Décima Primer Regidora. Ciudadano Jesús Tenorio Sánchez, Décimo Segundo Regidor. Licenciada Jessica Rogas Hernández, Presidenta del Sistema Municipal de Ville. Profesor Javier Lascano Belmond, Director de Educación y Cultura. Agradecemos la presencia del Dr. José Venustiano Saldaña Jiménez, Supervisor Escolar Zona S-111. Bienvenido. Nos acompaña el Profesor Rolando Capistrán Aguilar, Auxiliar de la Supervisión Escolar S-111. Agradecemos la presencia del Profesor Jaime Padilla Hernández, Director de este Plantel Turno Matutino. Y la Profesora Beatriz Vázquez Jiménez, Directora del Plantel Turno Matutino. Agradecemos la presencia del equipo de trabajo del señor Presidente Municipal, señoras y señores directores, y a todo su cuerpo de gobierno, sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de bienvenida que nos comparte el Maestro Jaime Padilla Hernández, Director de esta institución del Turno Vespertino. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Presidente del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, Lic. Armando García Méndez, Lic. Eliseo Gómez López, Secretario del Ayuntamiento. Presidenta del DIF, Lic. Jessica Rojas, exalumna de esta escuela. Director de Educación, Profesor Javier Lascano. Honorable Cabildo y Síndico, Profesores encargados de las zonas escolares de ese entonces, Profesor Venustiano Saldaña, Supervisor Escolar. Profesor Rolando Capistrán, Auxiliar de Supervisión. Profesora Beatriz Vázquez Jiménez, Directora de la Secundaria Quezalcoa, Turno Matutino. Compañeros Profesores, Sociedad de Padres de Familia del Turno Matutino y Turno Vespertino, Público en General. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial en esta escuela, ya que hoy se finaliza el trabajo y gestión de todos los compañeros que pertenecemos a esta institución. De la Sociedad de Padres, que desde hace tres años o más, comenzaron con esta idea. Quiero agradecerle a una persona que ya no está con nosotros, pero que en lo personal y que aquí me acompaña su esposa, nos escuchó como escuela para que esta obra se llevara a cabo. Profesor Francisco Tenorio. Muchas gracias. La velaria, que hoy se inaugura, funcionará para una matrícula entre turno matutino y vespertino de aproximadamente mil alumnos. alumnos que aprovecharán el espacio para realizar actividades que a ellos les gustan, como son las actividades físicas, homenajes, reuniones con sociedad de padres de familia, actividades culturales como bailables, actividades sociales, así como de recreación. Bienvenido, licenciado Armando. Bienvenido a todos. Están en su escuela. Muchas gracias. A continuación, el ingeniero Rafael Mendoza Cepeda, director de obras públicas, realizará la exposición de la ficha técnica de esta obra. Muy buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes, con el permiso del honorario presidio, presidente, síndico, regidoras, regidores, presidenta, compañeros directores. Muchas gracias. Bien, es la entrega de una techumbre, de un techado, en área de impartición de educación física. ¿Por qué se le nombra así? Bueno, el recurso proveniente para este tipo de obras es un recurso del ramo 33, ramo general número 33. Y es legislado bajo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Bueno, también lo rige, o más bien lo rige la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué es un techado en área de impartición física? Bueno, algunos profesores nos solicitan, directores, algún auditorio. Miren, a través de este fondo no nos permite la fabricación, la construcción de auditorios. Solamente son techados en áreas en donde los niños, profesores, tienen actividades físicas y o culturales. Entonces, no va más allá de un área que rebase lo de una cancha de básquetbol, entre 480 y 550 metros cuadrados. Solamente que ya la matrícula o el nivel educativo nos dé para más, como lo estábamos platicando en esta semana en el COBAEM, ahí fue una techumbre de 735 metros cuadrados, porque 1.500 alumnos y es un nivel medio superior. En general, ese es el tipo de techumbres que nos están permitiendo fabricar. Aquí se construyó una velaria, es una membrana arquitectónica, a diferencia de un arcotecho que es un techo metálico. Esto es una membrana arquitectónica, una cubierta más ligera, pero también tiene una estructura metálica, curva, con zapatas aisladas y en general tiene la misma función que un arcotecho. Por mi parte es todo, muchas gracias, muy buenas tardes. Escuchemos las palabras de agradecimiento que nos comparte la ciudadana Yolanda Ortiz Camacho. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, muy en especial al licenciado Armando García Méndez, presidente municipal de Valle de Chalco, Solidaridad, distinguidas autoridades del cabildo y escolares, Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a nuestra Escuela Secundaria Oficial 522, Quetzalcóatl. A nombre de la comunidad escolar, les agradecemos por la culminación de la velaria, misma que resultará de gran beneficio a los más de mil alumnos que integran nuestra comunidad escolar en las diferentes actividades académicas, artísticas, físicas, cívicas, culturales y sociales. Ya que en su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos con dicha obra, también agradecemos a aquellas personas valientes, decididas y comprometidas con la superación de la comunidad escolar, que se tomaron su tiempo para realizar las gestiones correspondientes y ser acreedores de esta obra. Hoy estamos recibiendo oficialmente la obra terminada de nuestra velaria y la recibimos con mucho gusto e infinito agradecimiento. Y es por eso que cuando las condiciones sanitarias les permitan a nuestros hijos regresar a sus aulas, se comprometerán a ser cuidadosos con la obra y a su vez mejores alumnos para ser mejores personas. Y nuestra escuela pueda seguir gozando de estos apoyos que nuestros gobiernos nos dan. Gracias. Vecinas y vecinos, escuchemos con atención el mensaje que nos comparte nuestro presidente municipal, el licenciado Armando García Méndez, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, buenas tardes, ya son tardes. Bienvenidas, bienvenidos, como siempre en medios de comunicación, muchas gracias a la gente que nos está viendo ahorita por las redes sociales, porque desafortunadamente todavía no podemos hacer actos públicos multitudinarios y las restricciones que todavía tenemos con esta situación de la pandemia. Agradezco, profesora Beatriz, la anfitrionía aquí en la escuela, profesor Jaime también, Jaime Padilla. Jaime Padilla, muchas gracias por sus palabras de bienvenida también. Profesor Venustiano, muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros también esta tarde. Profesor Rolando, muchísimas gracias también por estar por aquí. Padres de familia, madres de familia, que nos dedican su tiempo, pero sobre todo, que dedican y que nos brindan su confianza en el trabajo que hace el gobierno. Señora Yolanda, le agradezco sus palabras, pero quiero decirle que únicamente venimos a cumplir con nuestra labor. Únicamente venimos a cumplir con nuestro trabajo. Únicamente venimos a entregar las obras que se destinan por los recursos ya sean federales o estatales asignados al municipio y que se refieren única y exclusivamente a la educación. Somos un gobierno comprometido, somos un gobierno amigo de la educación, somos un gobierno aliado de las escuelas, porque estamos plenamente convencidos, como lo dijo también usted, señora Yolanda, en sus palabras, para que podamos tener buenos ciudadanos, debemos de tener buenos alumnos, tanto en la escuela, en la educación básica, como en la secundaria, en las primarias, las secundarias, y cuando ya son media superior y superior. Lo mejor que les podemos dejar, el mejor legado que les podemos dejar a nuestras futuras generaciones es la preparación, es la educación. No tenemos mejor legado, mejor herencia que eso. Y nosotros en el gobierno municipal estamos empeñados en seguirle apostando a la educación, en seguir apoyando a la educación. Y quiero agradecer públicamente al Cuerpo de Cabildo, porque cada vez que se toca el tema de la educación, cada vez que hablamos de una escuela, ellos apoyan al 100%. Normalmente, el aplauso, las porras, los vivas, los agradecimientos se los lleva el presidente municipal, pero no, es injusto, porque quien también autoriza todas las obras, sean públicas, de educación, de salud, de economía, etc., es el honorable Cabildo. Y quiero dar las gracias a mis regidores, mis regidoras, mi síndico, aquí están, y pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias también al Cuerpo de Gobierno, directoras, directores, sobre todo a los que están encargando de las brigadas para apoyar a los planteles educativos con las faenas de limpieza, de pintura y todo lo que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias también a la Dirección de Educación y Cultura, profesor Lascano, por todo este recorrido que estamos haciendo sobre los planteles educativos. Y muy bien, la obra que estamos entregando ahorita es exactamente una velaria. La velaria que se hace sobre las canchas, principalmente deportivas, porque así como los alumnos necesitan, y estoy seguro que lo tienen, un buen director, una buena directora, buenos maestros, buenas maestras en los salones de clase, también necesitan instalaciones adecuadas, instalaciones dignas para que puedan realizar todas las demás actividades que forman parte de su educación, forman parte de su formación educativa. Este arcotecho, bueno, es más bien una velaria. Estoy seguro que ahorita con el polvo que se dejó venir, y además, si tuviéramos que estar sufriendo las inclemencias del sol, de verdad, que ya estuviéramos desesperados, ya nos hubiera quemado, ya estuviéramos quizás como pajaritos aleteando, echándonos aire. Sin embargo, vean ustedes la comodidad, claro, lo que nos permite la sana distancia. Pero yo no me imagino un partido de básquetbol aquí a las 2 de la tarde, porque de verdad, sí la velaria, muy complicado. Los alumnos exponiéndose a las inclemencias del tiempo, a enfermedades, porque el sol daña, en exceso el sol daña, el agua en exceso daña. Todo, todo lo que conlleva el no tener una lona, el no tener una velaria. Incluso, padres de familia, cuando hay algún acto cultural, un 10 de mayo, un día del maestro, un día del niño, que vienen ustedes también, y como lo están haciendo ahorita, ya se van a evitar el pago de la coperacha, para que se pusiera una lonita y no les diera el sol, y estar en algún evento. Ya se va a evitar todo eso que se vive cuando no se tienen las condiciones adecuadas. Pues muy bien, tenemos el gusto de entregar la obra, es una obra que efectivamente estaba terminada desde el año pasado, que inició nuestro buen y querido amigo Paco, y que a nosotros nos tocó únicamente continuar su obra y terminar lo que estaba pendiente. Aquí está, hacemos la entrega de ella, no la habíamos podido entregar porque, obviamente, la pandemia no nos dejaba venir a entregarla formalmente, como lo marca la normalidad. Una obra se tiene que llevar a cabo, se planea, se tiene que llevar a cabo, pero se tiene también que venir a entregar. Entregárselos a los alumnos, que en este momento no pueden estar presentes, pero entregárselos a las madres de familia, a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas. Pues es lo que estamos ahorita haciendo, ya que nos lo permite el semáforo epidemiológico, y aquí estamos siguiendo la normatividad. Entonces, enhorabuena, fueron años de gestión, me consta porque te he revisado los expedientes, y fueron años de gestión. Finalmente, en alguna administración tenía que hacer eco, y fue en la administración 1921 que me honro presidir, y aquí está el Honorable Cabildo también. Entonces, aquí está, es para bien de la educación, y ojalá sirva para que nuestros alumnos, nuestras alumnas, ahora que regresen con la nueva normalidad, vengan y tengan un lugar adecuado para llevar a cabo sus actividades cívicas, actividades culturales, y las actividades deportivas que tanta falta hacen en la formación. Enhorabuena, profesor, profesora, directores, señor supervisor, auxiliar de la coordinación, enhorabuena, porque aquí, la Escuela Secundaria Oficial 0522, la Quetzalcóatl, en este día, queda formalmente entregada a la velaria. Esta velaria que va a servir ahorita para 1,153 alumnos, en esta generación, desafortunadamente, los que estén en tercer año, pues ya no la van a poder disfrutar, porque seguramente la nueva normalidad va a permitir que regresemos hasta el siguiente ciclo escolar. Pero esto queda como testimonio, padres de familia, madres de familia, maestros, y los alumnos que ya van de salida, queda como testimonio de la lucha que tuvieron constante para que se les pudiera hacer la obra. Esto va a servir para muchas generaciones más, tiene muchos años de vida también, vida útil, y seguramente van a pasar niños y niñas aquí, en diferentes generaciones, haciendo uso del bienestar que les va a proporcionar esta velaria o este acrotecho. Muchísimas gracias, muchas felicidades, y ojalá sea para bien de nuestra juventud, de nuestros educandos, y que sea para bien de la educación, y que viva Valle de Chaco y las escuelas de Valle de Chaco. En estos momentos, pedimos al señor presidente y a las autoridades que nos acompañan que nos permitan hacer la toma oficial de este evento. Valle de Chaco y a las autoridades que nos acompañan Gracias. Gracias por ver el video. De esta inauguración de Subemaria hoy en esta escuela, una acción de gobierno municipal más que lleva a cabo el licenciado Armando García Méndez. A todas las personas que nos acompañan, por favor, hay que ponerse de pie para estar en esta bonita fotografía que quedará en el recuerdo de esta escuela que hoy inaugura Subemaria. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso, por favor. Enhorabuena, muchas felicidades a todos y todas las personas beneficiadas por esta bienvenida, el área hoy, intrigada por el licenciado Armando García Méndez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.